Para ti, con amor, la Dime y Joel, como? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido, Jehovita? Después de tiempo, yo te he encontrado Y me di cuenta, que nada es igual Hola, ¿qué tal? Di la verdad, si no has podido, también olvidar Después de tiempo, yo te he encontrado Y me di cuenta, sigo enamorado Al encontrarte otra vez, comprobé Que no te he podido olvidar Te quiero Te quiero Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido, Jehovita? Después de tiempo, yo te he encontrado Y me di cuenta, que nada es igual Hola, ¿qué tal? Di la verdad, si no has podido, también olvidar Después de tiempo, yo te he encontrado Y me di cuenta, sigo enamorado Espectáculo Corrí la voz Para el Perú Con cariño Con cariño Y me di cuenta, sigo enamorado Con cariño De la verdad, si no has podido, también olvidar Con cariño 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 Y me di cuenta, sigo enamorado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!